Y estoy contento de compartir con ustedes este día. A ver, ¿quién sabe cuántos años venimos celebrando el Día Nacional del Cuy? Les comento, el Día Nacional del Cuy empieza a reconocerse hace solamente 10 años. Este es nuestro décimo año que venimos celebrando este día. El año 2005, miren cuándo, hace poco, relativamente poco. La crianza del Cuy fue reconocida como ley, por ley, como patrimonio natural de la Nación. Ojo, no cultural. Patrimonio natural de la Nación, el cultivo del Cuy, la crianza del Cuy. Es decir, en sus manos, a los que son aquí productores, el Estado peruano ha reconocido que su actividad es patrimonio natural del Perú. Y por tanto, hay que protegerlo. Hay que promover y hay que desarrollar. Y lo que me llama la atención, además, porque evidentemente estamos hablando de un animalito que nos lleva realmente al tema de la naturaleza, es que la crianza del Cuy, como bien ha resaltado nuestro jefe de línea, se inicia en el Perú, supongo que hace muchos años o muchos siglos, en las... ¿En dónde? En las casas, en las familias, en los hogares. ¿Y cuál es la célula fundamental y natural de nuestra sociedad? La familia. No hay forma de desvincular la crianza del Cuy con la familia, al menos en el Perú. Un ejemplo ha sido incluso lo que nos ha mencionado nuestro médico Fernando Álvarez, sobre cómo ha sido el emprendimiento en su familia y cómo llegó de Chancho al Cuy desde la iniciativa familiar de sus padres. Por tanto, es deber del Estado seguir promoviendo y desarrollando esta crianza. Los felicito porque con todas las dificultades que puedan tener, con todas las dificultades que existen, se mantienen y que existen en esta actividad. Y un llamado especial a los jóvenes. A ver, ¿quiénes son universitarios aquí? Cuando escuchen en las noticias que el servidor tal, corrupto tal, que el exfuncionario tal, corrupto tal, acuérdense que en el sector público hay servidores públicos como la doctora Chau, que silenciosamente, persistentemente, hacen obra en pro de ustedes y de nosotros. Porque la obra que ella puede haber hecho en todos estos años de actividad, acompañada fielmente desde esta institución, ha repercutido en la seguridad alimentaria de nuestros padres, de nosotros y de nuestros hijos repercutirán. Acuérdense de ello, que hay servidores públicos que hacen ese buen trabajo que hay que reconocer. Por tanto, muchas gracias. Los felicito a todos ustedes. Celebremos este día que no solo se está celebrando aquí, en el INEA, tengo entendido que se está celebrando a nivel nacional. Y, bueno, a festejar y a comer público. Muchas gracias.